Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 8 de marzo, son las 8 y media de la mañana y los futuros europeos apuntan a una apertura claramente a la baja hoy, alrededor del menos 0,70% de caída a todos, menos 0,56% el Standard & Poor's, menos 0,67% el Nasdaq, el euro sube 0,11% a 1,1027 y los bonos suben 28 puntos. Básicamente la apertura de hoy es un calco de la de ayer, estamos bajando por dos motivos, uno porque el Standard & Poor's no puede con su zona de resistencias, ayer empezó mal pero lo volvió a intentar con un máximo de la sesión en 2004,50%, pero como vemos el estado de sobrecompra no le ayuda ante esa cercanía del 2000-2015 donde está la media de 200, con lo cual hoy vuelve a corregir. Ayer pasó exactamente lo mismo, lo que pasa es que al final pues el petróleo, que tuvo una subida pues muy notable, nos ayudó a despegarnos de mínimos y al cierre de la sesión pues habíamos recuperado bastante. Hoy el petróleo pues sigue fuerte pero baja, baja respecto al cierre de ayer y esto pues fomenta un poco las caídas. También estamos bajando pues por lo mismo de ayer porque hay mucha prudencia respecto a lo que pueda pasar con la reunión del Banco Central Europeo del jueves y nada más. Simplemente pues una fase correctiva normal porque en todos los índices que seguimos en gráficos diarios la sobrecompra pues es muy clara y no hay que sacar pues mayores consecuencias, no tiene de momento mayor importancia. Ayer Estados Unidos compensó la subida de energía gracias a estas alzas del petróleo que hemos visto antes con una debilidad bastante clara de los valores tecnológicos y hoy hay que tener en cuenta que China ha dado unos datos horrorosos de comercio exterior con las exportaciones en caída en febrero del 25% nada menos. Es la tercera peor lectura de la historia, la tercera peor caída en un mes de la historia y le lleva a niveles de exportaciones no vistos desde el año 2009. La bolsa china no ha hecho ni caso, ha subido un 0,1% pero ellos no pueden estar preocupados con estas pequeñeces pero al resto de bolsas mundiales pues sí que les preocupa, está perjudicando al petróleo, la bajada que hemos visto del petróleo es por eso precisamente, por ese dato. Miren cómo se acelera aquí que es justo cuando se publica el dato sobre las 3 menos cuarto de la mañana o así, cómo se acelera la caída. También pues está provocando caídas en los sectores de materiales básicos y en fin, un poco lo de siempre. Por lo tanto, fase correctiva por las resistencias del Standard & Poor's y por la espera de Drani. Suerte y hasta luego.